Informarte que se está haciendo una revisión en general de todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Hubieron cosas que se heredaron de las pasadas administraciones, como tenían problemas de conciencia. Se fueron creando una serie de organismos autónomos y de mecanismos para el combate a la corrupción, para la transparencia, para la defensa de derechos humanos, el combate a la discriminación, para todo. Crearon toda una estructura para simular que se atendían las cosas y se aprovechaban organizaciones no gubernamentales, supuestamente no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, organizaciones sociales. Se fue creando toda una estructura de intermediación y aparatos burocráticos con presupuesto. Hemos ido avanzando, por ejemplo, puedo decir que ya en todo lo que tiene que ver con los programas de desarrollo, los programas de bienestar, todo se entrega de manera directa. Ya no hay intermediación, ni tampoco en el campo. Habían organizaciones que recibían miles de millones de pesos en presupuesto. Además, que no quisimos nosotros meternos, además confié que era un asunto tan humano que no iba a utilizarse mal, ni por parte de la autoridad, ni por parte de las víctimas. Pero resulta que sí, entonces ahora estamos haciendo toda una revisión. Y el neoliberalismo o neoporfidismo o la política de pillaje que impusieron los oligarcas se apoyaron en todas estas organizaciones supuestamente independientes de la sociedad civil con el propósito de que se olvidara o que no se volviera a ver el problema de la corrupción, del saqueo, de las privatizaciones. Entonces dejamos eso ahora, porque el colmo es que después de garantizar recursos, apoyos para todos estos organismos, empiezan, como son organismos vinculados a la derecha, al conservadurismo, a atacarnos. Y es cuando nos damos cuenta de estas organizaciones, incluso que están supuestamente ayudando a los papás de los jóvenes desaparecidos de Ochinapa. Unos momentos después. Por eso son muy importantes dos cosas. Una, que el que llega, la persona que llega o que llegue a la presidencia tiene que tener autoridad moral. Tiene que tener preparación. Luego, tiene que ser una persona honesta. Lo tercero, tiene que tener convicciones ideales para poder gobernar este gran país. Y una cuestión más, no ser una empleada o un empleado de los potentados.